Abajo el comunismo, redes arden discurso de gente de zona. Revuelo causó el discurso político que emitió el dúo musical Gente de Zona en el Festival de las Condes. Donde los artistas declamaron en contra del comunismo. La actuación en el Parque Hurtado se salió de protocolo y generó una algida discusión en redes sociales. A propósito de las palabras de Alexander Delgado. La consigna de Gente de Zona cedió antes de que interpretaran Patria y Vida. Y prosiguió con un potente mensaje que no a todos les gustó. En cualquier lugar donde estamos, nosotros particularmente somos la voz de todos los cubanos que se han tenido que ir por problemas políticos, agregó el isleño. Estamos en contra del comunismo, abajo el comunismo. Estamos en contra de la dictadura y representamos la libertad de los pueblos, concluyó Delgado. La arenga del dúo provocó diversas reacciones en redes sociales, sobre todo en Twitter donde las aguas se dividieron entre los cibernautas. El Cruzado, arroba Roberto 19.851.111, Januari 29, 2023. Meruanista, arroba Meruanista, Januari 29, 2023. Marta Lisérgica, arroba Marta Largos, Januari 29, 2023. Capitán Levi Ackerman, arroba Capitán Levi Ackuno, Januari 29, 2023. El Memo, arroba Chávez 1985, Januari 29, 2023.